Música A veces la gente me quiere enfrentear, pero sabe que no lo pueda Estoy siempre caminando con hermanos que están locos Como soldatos te quieren ver muertos El ego 3 sale de mi boca como balas de rifle que te esconden Carlos Aves, hayos que se cangan pa' pisos La vida es una y no hay ni ripples No quiero tocar el techo, quiero celos, enteridos La fama no me importa, nunca la veo estoy enfocado Como ganan los chavos, manito Si las gatas te siguen solo cuando tú tengas dinero, que hay un problema Pero tú sabes que es así, entonces disfruta porque nunca sepa cambiar Mira la técnica, toma tu tecla y amala Tu chica va la bien sin pala, donde está mi pana Vamos pa' la fiesta, hay chis, no hay paliza A veces le veo discupir, escupir sobre mi nombre Pero tú sabes que está chingando, la tapo justo si lo mío está conmigo Dime que me puede hacer daño, dé a eso Que se bota el fuego, todo el mundo prendió Perdiste tu mujer porque está conmigo Que está soltera, eso es lo que me digo La culpa no es mía, así que se paso En contra de la corriente, siempre casi llorado Si yo estoy segundo, trabajo dos veces más para ganar el hueco Así que me pongo fenomenal Todo lo que hago, fenomenal, fenomenal La chinganda era fenomenal Vamos a hacerlo, fenomenal, fenomenal Que no te agotes, eso no es la última vez La próxima vez que lo hago Es pa' subirle nivel ¡Gracias! Gracias por ver el video.